Música Amigos a continuación veamos un interesante resumen con las principales informaciones deportivas con Juan Carlos Santana El Choco Albert Pujols revolcó dos carreras para llegar a 100 por ocasión número 14 en su carrera profesional Empatando la marca de todos los tiempos en poder de Alex Rodríguez Pujols de 37 años, tiene pendiente cuatro temporadas más de su contrato de 10 y podría llegar a 15 Edwin Encarnación fletó su honrón 38 de la temporada y de paso llegó a 100 carreras producidas por tercer año consecutivo Sin embargo, no pudo evitar la derrota de los indios, 8 carreras por 6 ante los mellizos de Minnesota Domingo Santana disparó su vuelacercas 29 de la campaña con tres carreras revolcadas y ahora suma 83 En el encuentro que los cerveceros superaron 7 vueltas por 6 a los rojos de Cincinnati Dwayne Way acordó contrato con los caballeros de Cleveland y vuelve a unirse a su gran amigo LeBron James El acuerdo le reportará al jugador de 35 años 2,3 millones de dólares por una temporada Cristiano Ronaldo firmó un doblete, Garrett Bell agregó otro tanto y Real Madrid despachó 3-1 al Borussia Dortmund Que sufrió su segunda goleada consecutiva y quedó en aprietos después de apenas dos fechas en la fase de grupos de la Liga de Campeones Delta Comercial y la Dominicana Race anunciaron con gran placer la celebración nuevamente del Toyota Grand Prix A celebrarse el próximo domingo 1 de octubre en las instalaciones del Autódromo Zúnyx El Toyota Grand Prix será la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Autos Donde pilotos de toda la geografía nacional se darán cita en la pista recibiendo a sus homólogos de Haití, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos Que participarán en el referido evento Por último, Pedro Martínez Jr., hijo del miembro del Salón de la Fama Pedro Martínez Firmó contrato profesional con el equipo de los Tigres de Detroit con valor de 750 mil dólares Pepo, como es llamado por sus familiares, es un jugador que se desempeña en las paradas cortas Y el acuerdo establece que debe terminar sus estudios secundarios Gracias a nuestro querido Choco por este resumen de las informaciones deportivas Y retomando el caso de los cuatro dominicanos polizones que estaban presos en Haití Pues vamos a ver a continuación una historia donde se ve el preciso momento donde las autoridades haitianas pues los entregas en Ximani Nuestro compañero Gilberto Mateo nos enseña Los cuatro dominicanos llegaron justo a las 11 de la mañana de este miércoles al puesto fronterizo por Ximani Familiares de los mismos se confundieron con estos en abrazos y llantos Y gracias le damos a él, que no entró a nuestros hijos, vivo y salvo, que mucha gente hablaba mal, señor Las autoridades diplomáticas dominicanas expresaron el compromiso del Estado en torno a estas gestiones Desde ese momento estamos todas las autoridades de República Dominicana en Haití trabajando con ellos Inmediatamente el consulado le buscó abogado, el cual encabeza la barra de la defensa, Gordon Fernand, que es el abogado del consulado Los expresidiarios narraron como sobrevivieron su estadía en la cárcel haitiana Los cuatro dominicanos que hoy recibieron sus familiares en esta frontera por Ximani afirmaron que no volverán a cometer una travesía de esta naturaleza En vista de las vicisitudes que vivieron durante que estuvieron presos en una cárcel de Haití Desde la frontera con Ximani, República Dominicana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro Gracias a Gilberto Mateo por tu reporte de este Ximani, ya están sanos y salvos En tanto, Petro Macor y Sanos en Nueva York celebraron el 135 aniversario de elevar a San Pedro a categoría Distrito Marítimo Manuel Ruiz nos tiene los detalles, adelante Saludos, muy buenas tardes a Rafelinda Bisonó Debo decirte que aquí en Nueva York se ha estado celebrando con una gama de diferentes actividades El noveno aniversario de haberse fundado Macorís del Mar Serie 23 Club Que representa a los petromacorizanos acá en Nueva York También, simultáneamente, fue celebrada la octava Copa de Softball Con la participación de unos 20 equipos Y todo esto es para celebrar con gran orgullo el que San Pedro de Macorís haya sido elevado a Distrito Marítimo hace 135 años Y todo esto está dedicado al asesinado periodista Leónidas Martínez y a Héctor O'Neill Estamos celebrando el 135 aniversario de la elevación a Puerto Marítimo de San Pedro de Macorís y el Club Macorís del Mar Serie 23 Mis compueblanos lo que yo les pido es que por favor nos unamos más Que se acerquen a nosotros al Club Macorís del Mar Y que pongamos un granito de arena para ver si nuestra provincia al fin tiene dolientes Porque ahora mismo San Pedro de Macorís está en un letargo El desafío de nosotros es tratar de que San Pedro siga echando hacia adelante San Pedro nunca se atrás, creando profesionales, fomentando industria Tratando de que nuestros niños adquieran una educación Tratar de que nuestros hijos puedan en realidad poner en alto siempre el nombre de nuestra provincia de San Pedro de Macorís Era sumamente interesante, sobre todo porque se logra la unificación De los petromacorisanos que residen aquí en los Estados Unidos con los que residimos allá en República Dominicana Transmitiendo directamente desde Eagle Park aquí en el Alto Manhattan Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo ya para que continúe con más noticias Gracias Manuel Ruiz desde Nueva York por tu reporte Amigos es hora de enterarnos como anda la farándula Inmaculada Crucierro Con las principales informaciones del mundo del arte Adelante, buenas tardes, hola Muchísimas gracias Rafaelina, muy buenas tardes Y ante la diversidad de artistas locales que fueron nominados al Latin Grammy Los dominicanos sintieron con pesar la ausencia de Romeo Santos en la distinguida premiación También para hoy el merenguero Toño Rosario dijo que aún no ha logrado comunicarse con su hijo Luego del paso del huracán María por Puerto Rico Romeo Santos ha sido el gran ausente de los artistas latinos nominados al Latin Grammy Quien muy bien pudo competir con su nuevo disco Golden Su fanaticada por todo el mundo sintió con pesar que la Academia de la Música que dirige Gabriela Baroa Volviera a vetar al bachatero dominicano a pesar de que es uno de los artistas latinos de mayor incidencia en la música Tres grandes artistas dominicanas se unieron con su talento esta mañana Para la filmación del videoclip del tema La pimienta es la que pica que dirigió Archie López Maridalia Hernández, Mili Quesada y Fefita la Grande Quienes interpretan la canción se vistieron de rojo, azul y blanco Para dar vida al merengue que escribiera la vieja Fefa En el que además participa el prodigio con su acordeón Y que cuenta con los arreglos musicales de Jochi Sánchez Toño Rosario quien el próximo sábado protagonizará el concierto Mi Vida en Half Rock Life Lamentó la situación por la que atraviesan algunas regiones del país y en Puerto Rico A causa de los efectos provocados por el huracán María Dijo que la situación es tan difícil en la vecina isla Que aún no ha logrado comunicación con su hijo así como con los familiares de su esposa Yari Y el reguetonero Don Omar dio a conocer por qué abandonará la música Luego que concluya esta gira que inicia en diciembre El cantante boricua declaró que volverá a las aulas a estudiar agricultura Y para ello ya ha adquirido unos terrenos en su natal Puerto Rico Y los planes de Don Omar iniciarán a partir del 2020 cuando termine su gira y comience a estudiar agricultura Vamos a esperar que le vaya muy bien Es todo lo que tenemos y regresamos contigo Rafaelina Tremendo cambio de profesión Gracias Inmaculada Cruz Sierra por este resumen de las informaciones del mundo del arte y los espectáculos Nosotros concluimos por hoy esta entrega de Noticias Telemicro será hasta mañana Rafaelina, aviso, no les acompaño, bye bye Noticias Telemicro